Bueno, esta es una tendencia que ya se registra desde hace un tiempo en varias ciudades del mundo y que es evitar la contaminación acústica en las clases y que si se quiere, beneficia especialmente a algunos alumnos con ciertas patologías. Especialmente para los chicos y las chicas que tienen autismo, sabemos todos que es un ruido molesto que los desconcentra usualmente cuando están en clase, así que todos a juntar pelotitas de tenis. Con ese tema está nuestro compañero Marcelo Grondino desde el móvil. Marce, ¿cómo andás? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Efectivamente, más pelotitas, menos ruido. Así se llama esta campaña y estoy pensando en que mucha gente se debe preguntar a propósito de la introducción que ustedes hacían, ¿qué tiene que ver el mundo del autismo, de los niños con autismo fundamentalmente con las pelotitas de tenis? Bueno, esto tiene una explicación, estamos en la escuela Araya de la ciudad de Santo Tomé, la primera en realizar esta experiencia, directora Silvana, ¿cómo le va? Muy bien, mucho gusto, bienvenidos a todos. Y acá estamos en la escuela, recibiendo, contentos, en un día muy anhelado, pensado con mucha anticipación, esto lo hemos pensado hace dos años atrás. Y bueno, recién hoy lo pudimos concretar y estamos muy contentos también de ser la primera escuela que va a poder colocar en cada pata y mesa de las mesas y los bancos de los chicos una pelotita. ¿Para qué? Para que sea un lugar más amigable en este proceso de la inclusión, para que sea un aula sin ruidos y poder cobijar a nuestros niñitos con autismo que tenemos acá en la escuela y en otras escuelas también. Hay cosas que tenemos que saber, que indagar un poco en el marco de este tema. Yo me fui al diccionario para conocer la definición de autismo. El trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. Una patología lamentablemente cada vez más frecuente, directora. Sí, nosotros lo vemos cada vez más frecuente. Lo estamos viendo justamente en los primeros grados. Y bueno, nosotros en la escuela tenemos, albergamos en este momento a cuatro niños con autismo también, dos del año pasado y dos que se incorporaron en el proyecto de inclusión de este año. Y bueno, las escuelas en este camino de construcción en la inclusión estamos abiertas y dispuestas a caminar juntos con la familia y las instituciones que trabajan en esto de la inclusión para que sean más amigables y colaborar en este camino de la inclusión en el cual estamos todos involucrados y trabajando arduamente. ¿Cómo es esta experiencia de la integración? ¿Esta construcción diaria, como vos señalas? Bueno, es una experiencia abierta, inclusiva, dialógica, entre las familias, entre las instituciones que componen, en este caso la escuela y la escuela especial 2032 acá de Santo Tomé, en donde en un permanente diálogo y comprensión de cada realidad, de cada niño, porque no nos olvidemos que en este proceso de la inclusión cada niño es un universo por sí mismo, en donde no todos necesitan lo mismo, eso también. Hay distintos grados de autismo. Claro, también, exactamente, de eso se trata también. Entonces, en ese camino que trabajamos con las familias y la escuela, permanentemente es el aporte que podemos hacer todos desde un lugar de aporte, de solidaridad también con el otro. ¿Es personal capacitado especialmente en la integración, en la tarea del aula, desde cada día? Claro, esos por ahí son algunos dilemas que uno se enfrenta en esta práctica. Nosotros, como le decía una periodista, nosotros estamos sostenidos por el Estado y apoyados, pero siempre faltan, siempre faltan más recursos, por ejemplo, de todo tipo. Pero también es cierto que hay un camino que lo venimos haciendo y lo venimos andando y siempre el camino es de avance, siempre es de avance. Por supuesto, no todo está cerrado, no todo está concluido y es una construcción permanente. Esto, por ejemplo, es un aporte más. Lo que yo digo es un puente, es un espacio que abre para incluirlos más. Este es un camino. Es importante el trabajo de la familia. Clarisa, sos la mamá de un niño autista. Bueno, contanos cómo es este trabajo permanente. Bueno, es luchar constantemente desde el principio. Valentín viene con un acompañante terapeuta. Muchas veces él sigue deambulando en el aula, hay que adaptarle sus actividades. Hay cosas que no le gustan, se aburre. Entonces, tenemos un montón de cosas por aprender todavía, ir incorporando nuevas formas de aprendizaje para él, porque también hay aparatos tecnológicos que aparecen, pero también tienes que luchar con las obras sociales para que te lo autoricen. Entonces, es como que estamos recién empezando. ¿Están realizando algún tipo de tratamiento alternativo? Sí, él hace psicología, psicopedagoga, terapista ocupacional, fonaudióloga y métodos tomáticos, que lo estamos haciendo en esta semana, ya es la segunda semana y es con el que más ha avanzado él. Ha avanzado, se nota este progreso. Sí, sí, un montón. Desde el primer día que nosotros lo empezamos, ya es el cuarto año que hacemos con él. Y bueno, es pasito a pasito los cambios que él ha tenido. Él era un nene que se desregulaba muy rápido, se bloqueaba, se golpeaba, lloraba, pero bueno, ahora mínimamente él se puede quedar en el aula media hora sentado, pero tiene por ahí sus berrinches. El tema es que no hay que aflojar, que él tiene las mismas opciones, la misma forma de aprender que otro nene, pero más lento. Es no quitarle la posibilidad de que él aprenda lo mismo que otro nene a su tiempo. Estamos, trabajamos en todos lados, desde la casa, el grupo terapeuta, las escuelas, las acompañantes, es enseñar a todo el mundo cómo es Valentín. Volviendo al tema de la campaña, vamos, sos la presidenta de Econexo. De Econexo, sí, sí. Contanos antes que nada, ¿qué es Econexo? Econexo es una asociación civil que funciona acá en Santa Fe, en Mar del Plata y en Buenos Aires. Primero fueron padres autoconvocados que siempre están buscando nuevas alternativas para sus hijos. Promovemos principalmente el método Tomatis y a través del método Tomatis, que es un método de estimulación auditiva, vimos lo que significaba un nene dentro de un aula, no solamente un nene con autismo o un nene con alguna discapacidad, sino lo que significa la perturbación auditiva en todos los nenes con respecto a lo que son los ruidos y la manera de prestar atención. Y ahí llegamos al tema del uso de las pelotitas de té. ¿En dónde se colocan? Se colocan en los bancos. Puntas de la silla. Exactamente, gracias a Dios. Bueno, la sociedad Santa Fe fue muy colaboradora en esto, porque todas las pelotitas que se van a poner hoy en el aula de Valentín fueron donaciones de la gente. Así que, bueno, todavía estamos trabajando por la inclusión plena y que realmente la inclusión sea no solamente una palabra, sino algo efectivo. Lamentablemente las asociaciones venimos a cumplir ese rol del Estado que deja la deriva a los chicos con discapacidad. Pero, bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de poner las primeras pelotitas en esta escuela, gracias a la directora que siempre estuvo muy abierta en poder colaborar y ayudar en esta que es nuestra tarea de inclusión en sí y poder establecer, más que nada, un nuevo pensamiento y un nuevo paradigma en la sociedad, que es que todos somos iguales, ¿no? Y que todos tenemos las mismas oportunidades. En este sentido, lo acabas de decir, encuentran todavía muchos obstáculos. Muchísimos obstáculos, muchísimos. ¿Desde la educación? ¿Dónde? Principalmente. Desde la educación, desde los nenes que no tienen obra social, los nenes que sí tienen obra social, desde poder llegar a una terapia, desde poder llegar a tener un acompañante terapéutico dentro de un aula. Realmente es una lucha constante. No solamente para un padre que tiene un hijo 24 horas al día, obviamente estimulándolo y tratando de que su calidad de vida sea mejor a largo plazo, tener que estar, siempre estar luchando con el tema de las instituciones que ponen obstáculos, no solamente lo que es una escuela, sino una obra social o, si no, un hospital público a la hora de tener terapias. Entonces, bueno, seguimos trabajando por eso y por eso agradecidísimos que esta sea la primera escuela y esperemos que haya muchas más. ¿Cuántos niños con autismo hay en este momento aquí en la escuela? Cuatro. Cuatro, actualmente sí, cuatro. Sí, sí, sí. En una población de 515 alumnos que tenemos nosotros y parece ser, o sea, que van creciendo también esta problemática, ¿no? Felicitaciones por este gesto, por esta empatía, ¿no? Ante esta problemática, lamentablemente creciente en los últimos tiempos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, estamos deseosos ahora de colocar las pelotitas, ¿no es cierto? Nos van a ayudar todos, ¿eh? Vamos a colocarlas y van a poder ya disfrutarlas los chicos, los compañeros de Valentín. Bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias. Felicitaciones nuevamente. Desde la escuela Araya, chicos, aquí en Santo Tomé, para reflejar esto que venimos contando, la colocación de pelotitas de tenis en las sillas, en las mesas, para evitar los ruidos y, bueno, y todo lo que genera esta situación que también han explicado los directivos y también la gente de esta institución ligada al autismo en la República Argentina. Pensaba también con qué poco uno puede ayudar, porque usualmente las pelotitas de tenis tienen una vida útil limitada, ¿no? Y uno las tira a la basura y en realidad no colabora tampoco con el ambiente. Tiene caucho, tiene plástico, es felpa. A ver, Marcelo, si podemos reiterar, a lo mejor, si la gente tiene en su casa pelotitas de tenis, ¿dónde acercarlas para colaborar con esta campaña? Y que se replique después también en otras escuelas. Bueno, vamos a convocar otra vez a la presidenta de Conexo. A ver, a modo de información, ¿dónde la gente puede colaborar con pelotitas en desuso? O si de pronto no hay bastante. Hay en varios locales, en los centros de Padel, de acá de Santa Fe, la mayoría están juntando, gracias a Dios. Esta campaña empezó antes de la pandemia. Así que, bueno, las personas que iban desechando las pelotitas porque no picaban, porque no cumplían ya su función, las iban dejando en los cestos de las canchas de Padel y ellos nos llamaban para que las vayamos a buscar. Y siempre se necesitan. Siempre se necesitan, siempre. Porque esto no es solamente para los nenes con autismo. Es la perturbación auditiva que genera un aula para todos los nenes en el momento de aprender. Hay un sitio web, www.econexo.org.org y, bueno, en las redes, el arrobaeconexo.org7. Siete. Ahí en Instagram también se pueden comunicar con nosotros. También está el WhatsApp de acá, de Santa Fe, el de Mar del Plata. Así que, bueno, en cualquier momento que alguien tenga para donar, nos llama y las vamos a buscar. Buenísimo. Listo. Muy bien, Marcelo. Gracias, Marce. Excelente, Clarito. Muchas gracias por este móvil. Un abrazo. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.